O sea, esos que perdieron el chance en la última ronda, güey, antes del top 8 Van a subir un chorro ahorita en tu ranking de circuito Entonces está bien, güey, o sea, la rompieron El top 16 también, ah, neta, Van pasó de pool, güey, él también va a subir un chingo Pero no sé si es suficiente, la neta Pero es que no sé cómo cuentan los puntos Pero para el del B, o sea, para el circuito, güey, no sé cómo cuentan los puntos Es puro trusquil, así, naco, así, bien equis Ver hasta dónde llegas y a la verga, ¿no? Pues a quién le ganaste y a quién perdiste Ah, ok, ok No es tanto de play, sí O sea, entonces si alguien le obsetea, sube un chingo en el ranking Lalo, el ranking del circuito es trusquil, güey O sea, solo entre más lejos llegues o cómo las juntas No importa si me ganó ronda 1 y pierde luego, luego, no va a subir Ah, ok, ok No, pendejo, güey No sabe tequear Ok, entonces me están diciendo que el circuito es farmeo Como si el ranking actual no lo fuera, pero bueno Así que en este momento, los que quedaron en top 16 y a una de top 16 van a subir, no sé qué tanto, pero van a subir mucho Pero pues no creo que todos pasen para, así que algunos tendrán que irse a la chance qualifier ¿Cuál es tu predicción de hoy? Mi predicción de hoy es que ahorita De este tiro, primero De este tiro, no creo que es azul ¿Qué es azul? ¿Qué es azul? Lo saque Lo saque, o sea, es bueno, güey, pero O sea, JP sí viene muy fuerte desde que volvió de la desaparición, güey Gana JP, luego, Adrián Misterele ¿De qué gana JP? ¿De Adrián Misterele? Misterele saca buenos options, pero pues Adrián sí viene inspirado, güey De que ganó un torneo a un pinche hinchinero de todo, pendejo, güey Era nuevo, ¿no? Era nuevo, creo que era su primer torneo Era nuevo a la comunidad, güey, pero pues la rompió y estuvo bien, güey Solo que no pudo cerrar el torneo Creo que estaba ocupado con algo de que lo iban a elegir para Glitz, güey Este... Pinche gente ocupada, pendeja Ya sé, güey Pues bueno Robo, Ciudé, Ciudé Ciudé, ajá, Ciudé ya está obseteando todo el tiempo, así que Pero, o sea, Nito iba a morir, güey, ya no va a ganar el pase Entonces va a quedar entre Adrián y Cazul el pase, güey Sí No, JP, porque tú dices que... No, JP ya está adentro, güey Ah, o sea, Adrián o Cazul el pase, porque Adrián todavía tendría que ganarle a Ciudé Para no tener que jugar con Cazul para el último pase, güey Ahorita, pues ya, volviendo ya al match Sí, ya les comentamos cómo funciona esto De un stock, pero no tanto porque si lo mata el día Ya está bien Pero pues sí puede cerrar el stock con... O sea, este matchup está chido porque Joker puede usarse sin Arsene y matar a Ness Lo puedes gimpear, entonces... Pero... Ay, güey, ahí tiene Diablo Sí Va a ser... Counter, counter, counter Ah, que buena Ah, como anda útil Sí Hubiera esperado la reacción ahí Ay, güey, hace forward trovillat, güey El tilt No, forward trovillat, güey, se muere Buena Pero suicídate en la Cazul especial Matar para suicidarte Es la segunda vez que con Joker hace ese juego La primera con Adrián, güey Va y le hace Vaker hasta abajo Pero fazholeó tanto Que se murió antes de que Adrián se muriera No, esa es la Cazul, güey Porque la tuya es suicidarte y ya La de Cazul es pegar, matar Pero suicidarte y morir primero, güey Con Adrián hizo lo mismo Lo mató con Vaker, güey Hasta abajo Salió y criticó Y antes de que Adrián llegara a la blazón Ese güey explota y se suicidó Y ganó Adrián ese set, güey Cazul no sabe tradear Ajá, Cazul no sabe tradear vidas por Digo, golpes Evitando gastar vidas, güey Son las G-Punish O sea, pegó el Vaker Pegó el Vaker y salió crítico Salieron rabitos Adrián ya estaba muerto Pero fazholeó tanto que se murió Antes de que Adrián llegara a la blazón, güey Bien nascó, güey Fue hermoso, güey Salió en G-Smash, güey Pues ya se cambió de Salió en Pony's Fails, güey O sea, estuvo hermoso, güey Ya se cambió de skin Cazul, ¿no? Ah, eso sirve, güey Yo sí O sea, no podría jugar con la skin que activaba antes de Incinero, güey Yo uso la que se parezca más a un chorizo de Incinero Porque mi Incinero se llama Chorizo Gollies O sea, es como los jugadores de Engling, güey Es de Sonic, ¿no? Pero no lo piso Ay, Cazul bajando hasta el infierno Y Cazul consigue la primera stock en un Edgeguard Bajó hasta el infierno Bueno, por ahí luego le tauntea con Looking Cool Joker Tiene a Arsene Oye, viene pitudo Cazul ya, ¿eh? Es que creo que tiene que suicidarse para sacarla, güey O sea, hay un combo que Cazul no hace teniendo a Arsene, güey, en cero Uptrow, a Oper, a Fer, a Side B, güey Uptrow, a Oper A Oper, a Fer, a Side B en plataformas, güey 60, güey, gratis Ay, qué buena Muy buena, pero se le pasó y Uptos Uptos Es que luego sale raro, güey Rebotan chuequillo Rebotan chueco, rebotan demasiado, güey Entonces no pega Pero, pero Pero, ajá, está bien O sea, fue bueno el golpe Ahorita tiene 87 Y Cazul tiene todas sus vidas Así que ¿Va a volver a bajar por él? No, ya no bajó Erdos, sí, claro Sí, Arsene O sea, con Con esos güeyes que tienen counter Que aumenta alguna estadística No puedes No puedes hacerle lopita en gratis, güey O sea, yo con Con el revenge me lo llena A Cazul le digo Güey Qué bonita ¿Cómo es que hace eso sin suicidarse? Y cuando tiene uno de los mejores recoveries Hablando de distancia Ah, sí, es cierto Es porque el pito de caja Le llega por la oreja hasta el cerebro Y no piensa Pues ahorita Nada, mames Lo hubiera hecho Revolver guard Ajá O sea Me mamó, güey Ya sé Cruza los brazos Y se agarra la tirada No, pues ahorita O sea, ya sé Es súper positivo para Cazul, güey Sí, Cazul ya viene O sea, como debía verse Bien O sea Cuando juega chido O sea, Cazul Juegame así la siguiente Y te vas a ganar el pase, güey Así Así de seguro estoy No se muere No También quiero ver cómo van Los demás manches No, mames Fue nalgadita Fue como ¿Con el piquitón? Sí Ah, pero tiene counter ¿Por qué no lo hizo, güey? Por menso Uy, 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 dañito Buen salto O sea, se sale bien Yo hubiera rodado ¿Otro? No, por huerto Buscaba el rey Va a salir a buscarlo Erdos Sí, claro No, brother Solo espéralo Es que no hace otra, güey O sea, es que no tiene Conferencias opciones, JP Pero está bien, güey Tiene Arsene, según yo Ya está un golpe o unos segundos Ya en cualquier momento Arsene Dos Uno Tres Dos No, hombre Que no lo quería Dos, una ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se mata? Se mató Ay, te quedan Se mata ¿Qué hizo, JP? Ahí tenía Nice attack Sí Qué monotas Azul quiere llevarse El pase a circuito El pase directo Va muy bien, va muy bien Buenos placings ahorita, güey A ver qué tal A ver qué tal sale esto Vámonos al tercer match De este set Muy buen match Muy buen set Jugándolo con todo Azul adaptándose en la segunda En el segundo match Bastante bien, bastante limpio Vemos aquí a A Rofuchipupita ¿Ya jugaste con Silvia? No, no Ah, ok, no Todavía no se da ese match Entonces todavía no tenemos Rofuchipupita Rofuchipupita ¿Mande? Güey, di tu nombre lo más rápido que pueda Rofuchipupita Rofuchipupita Segundo de Ragnariana, güey Es que lo tiene practicado, güey Eso es otro pedo O sea, es que en el acta de nacimiento De Nito Rofuchipupita Es que en el acta de nacimiento Sale Rofuchipupita Rofuchipupita, güey Rofuchipupita Rofuchipupita, güey Cada mañana se levanta Y lo dice en el espejo No crees en la palo No, güey Saque a ese mono Porque le caga Cuando le toca jugar Contra ella, güey Es como si yo sacara Zero Sweet Contra Pablo, güey Porque le ganó A Mincineror, güey No, pero ¿Mande? Güey, es lo que le estoy diciendo A Mixu, güey Que solo Solo tiene ese mono Porque le caga al macho Palo, este Palo Nes, güey O sea, que no tiene sentido ¿Por qué no hay McDonald's En sin delantal? ¿Qué es esta mamada? Güey, pero en Uber Eats No me dan cupones, güey Ahorita, porcentajes similares Pero yo quería que así Tiene Arsene O sea, está un golpe De Rebellion's Guard O un par de golpes En normal Y un golpe más Y ya tiene Arsene Ah, qué buena bajada Forward Throw, sí Vamos al McDonald's Ah, qué buena está Leo Forward Throw de nuevo Se le está quedando los Disculpen El hija se le está quedando En las plataformas Disculpen Alguien enviando un Sunday Alguien enviando Por favor, va Que sí, acaba la vida de JP Pues, Kazul JP me cae bien, güey Pero me cae cuando Saca monos así, güey Kazul viéndose bien Bastante bien O sea, Kazul diciendo Oye, Sky Te escuché comentar Y dijiste que no iba a ganar el pase Entonces, voy a ganarlo Kazul en el circuito No lo dudo, güey Kazul es muy bueno, güey Y si no ganaba el pase hoy, güey No se va Es bueno, pero es despitado Es el problema No, man Sí, llega No, pensé que ya no Amigo Como Joker Sé que no es tan fácil Es que Cerdos no lo tenía que hacer Pero pues Pero pues llega Suede, ¿ya te vas? Ah O B Todo bien, todo bien Kazul sacando daño No tanto Porque pues a pesar de los combos No hace daño Downthrow todavía le entra Kazul lo hace el rare backer Con ese downthrow Y si entra, güey Está chido Creo que no JP desesperándose, güey O sea, está sujeta de Pinche mono roto, güey Ya la está haciendo En este momento, pues Ay, sí lo leyó bien, güey Sí Es que Cepher Es un poco más difícil De lo que parece Pero una vez que tienes el timing Está bien gratis Hacer eso Y luego aventar el backer O sea, el Downthrow backer Pinche JP JP sí dice Oye, mátame con Orsen Pero avión Tengo Uf Sí lo persiguió chido Pero hizo buen día Ahí, muy, muy afuera Se trompea solo, güey El trompero quedó trompeado No, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Cree que estamos en ronda 1? Por glory, ¿no? Ronda 1 de Pulse De un semanal, güey Sí estuvo nice Mísima Bien No sé por qué funciona eso Pero bueno Es que le mixopeó a Kazul Muchas balas, güey Es hermoso caer con eso Y que no te castigan Obesmash Ah, no Tenía que buscar el tech chase En plataforma No, pero no iba a ser tech chase Porque sí le da tiempo de saltar Pero es Kazul Backthrow Y lo hace, amigo La viral killer La viral killer Nunca falla ¿No se va? No se va, pero no se va 159 ya tiene que matarlo ¡A la madre! Debería ser eso siempre Pero pues es medio inmenso Y ya JP le dice Quiero jugar contra Tuarsen Porque juegas mejor sin él Y ya GG No, no creo, amigo Tiene muy bajo porcentaje Pablo para este pedo A menos que le apliquen La que le hicieron a A Nido, güey Ahí va, ahí va ¡Uf! Sí lo vio, güey Sí lo vio Sí lo mataba Side B, side B Bien Bien Ahí tenía un es más gratis Bien 89, 90 Ya que se va a arsien Pero sí la puede conseguir Está nada Está nada Está nada ¡No! Puede ser Qué buen Edgar, güey Yo pensé que ya había acabado Yo pensé que ya había acabado, güey Yo también pensé que ya No la paré, no la paré Solo pensé que Juego extra Juego extra Les estamos otorgando aquí JP le da el juego extra Y sigue con Palu Sigue en Battlefield Vamos a ver si Cazul Se pone un paso adelante Para conseguir su pase Al circuito Yo lo veo muy sólido Sí, ahorita sí está sólido La verdad lo veo muy, muy bien Mira, mira, mira Qué combos, güey Artista, artista JP, JP Ya metió las manos Dice Efer Adache Attack Te lleno arsien No hay pedo Y aparte es el nerd Toma todos los arsens que quieras, güey ¡Hobby! ¡Uf! ¡Qué naco! Estuvo buena, estuvo buena Buena la idea Si lo mataba JP, JP Pijoteando un poco Pues como debe Pero pues como que no le sirve nada Porque pues como No pegan esas mierdas hasta allá Además deben ser rebeldes gargüey O sea, si Cazul hiciera eso Ya tiene Le llena Ya le llenó arsien gratis Caja Caja Ah, Caja yo En este momento este Cazul tiene a Caja ¿Tienes viste cómo Caja ganó El torneo de fuercitas? Güey, güey, güey Ahora imagínate No, es que Joker invoca arsien Arsien invoca a Cazul Y Cazul invoca a Caja Sí, sí, sí O sea, así ¿Viste cómo Caja ganó Easy el torneo? ¿No? Imagínate Güey, la tuvo súper gratis Así es Arsien, así Nadie podría haber enfrentado a Caja, güey La neta Ese JB que le hizo a Don Papi, güey No lo hubiera hecho cualquiera, güey Yo pensé que Waza iba a estar Pero se nos fue bien Bien washed up El pinche Waza Sí, güey Y a mí Don Papi me hizo lo que quiso, güey La aguanté Pero no fue suficiente Nito sí le dio pelada a Don Papi Pero Nito Don Papi lo andaba calando nomás Pues puede ser de cualquiera, güey Batro, maldita Bueno, no sé si se salvaba o no, güey No Mixo me dice que no con hueva No, no, no Es que Joder, así tú comenta, güey No hay pedo Cuando avienta para atrás palo Está bonito Está bonito el batro No, era Don Smash, güey Creo que ese pedo solo es true Si pegan plataforma ¿Cuál? Es cierto, güey El drag down de Upper a Daup Smash Ah, ya Pero no, le estoy mintiendo, güey Puta madre, güey Sí, güey Es que así se juega puto Joker La neta sí, güey No tiene que ser despitado para jugar Joker O sea, eres despitado por usar Joker Pero tienes que intentar tener un O sea El pitito que tienes Es intentar pensar que es lo más grande que puedes Ahí está el combo No, el vaquero El peor era mejor Uno pide desesperación Le pokea al escuro Pero mira Eso le permitió meter tanto porcentaje Acazul realmente Sí Porque sigue controlando center Buen counter, buen counter Que nace la presión Pero por eso no fue el primer hit Si no hubiera hecho el counter Tenía el backer Y no hubiera matado Pero pues pones a palo Y ya casi al borde La neta sí Down throw, backer No Se tardó un día Uno, dos Ah, man Eso es como Güey ¿Por qué la gente luego hace parry a un Smash, güey? La neta no me gusta eso O sea, solo si de verdad la gué Si él hace parry a algún Smash Que no la gué Digo, que sí la gué O sea, entre tres más que hasta cargado Pero se están mamando muchas veces Yo lo hago con el follower más de DK Y les entra Porque tarda tanto que hace un spot dodge Y entonces entra después del spot dodge Yo también hago eso, güey Yo ya me como los spot dodges, güey Y me los chingo, güey ¿Pod B? No No, no entraba Ahí era un empty jump Debería hacer empty jumps a grab Ajá, ninguno De hecho casi nadie en Puebla hace eso Yo lo haría si mi mono me lo permitiera Sí lo permite DK no Sí lo permite, güey Claro, piche El grab de DK es como grab Es como frame 12, güey Güey, me sale En vez del down B a grab O algo así, güey No, no, no No pueden Asústalos con down B, güey Se van a quedar en escudos Los que sepan que no tienen lag Los graveas, güey Me agarran y hacemos el como Pero el down B El down B no laggea Puedes ser spot dodges, güey Down B a grab Down B a grab, güey Pero no, o sea Si pego down B en escudo Ruedan para atrás Y yo hago dash attack Y ya no puedo Si te ruedan para atrás Se les marcha al otro lado No, no, ruedan O sea, hacia atrás de ellos Dash attack, güey Y yo hago dash attack Pero ya no hay 70 jump Grab Pero pues, o sea Si ellos ven el down B, güey O algo así O sea, si tienen miedo, güey Vas a bajar sin hacer down B Y haces grab, güey No, no se dejan Te voy a madrar, güey Con incineros sí puedo Te voy a madrear Y los mato Te voy a madrear ahora Porque pues estamos Los mato con otro Así, pan Estamos en el match Donde El que rompe las columnas Se mueren Pues en este momento JP sacando la Copalu 124 Cazul casi cae en eso, güey ¿Tú crees en la realidad? En las fantasías Yo creo en los milagros, amigos O sea, eso es una realidad, güey No puede haber un Sky Si no creen en los milagros Pero el milagro sería Si JP gana o si gana Cazul Ya no sé Si gana Cazul en este momento Es el milagro Si JP gana el centro Yo creo que sería el milagro para él Y ganó el center stage Y Y Lo va a agarrar Sí, es que tiene que estar agarrando Buen Edgar, buen Edgar, buen Edgar Ya no puedo hacer nada Va a subir con Sí, Cazul ahorita ya está en modo Está sacando Ya está en modo baselord, güey Cuando se pone ¿Qué hace? No, se mata No, no, porque no tiene arseng, güey No, mames Sí, llega, sí, llega No, 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 no Sí, se murió, güey Qué pedo con Cazul, güey ¿Crees que cambié? No Chale, vale Te puedo dar mi Pues en este momento creo que nos va Nos va a abandonar un ratillo el buen mixo Voy a probar las cámaras nada más blandita Ok Ok, ya está Nada más quería ver cuando JP pensando, viendo qué voy a hacer El set está difícil Seguiré con Palu Cazul del otro lado, tranquilo Porque no expresa nada Ahí tenemos Tenemos a Bezlor aquí atrás Bezlor, saluda Oh, Bezlor va a abandonar No tengo nalgas, güey Amigo Ya listo para nuestro match, amigo Ah, sí, ya vi que juego Listo o no, pero O sea, a ver qué pasa, güey Está chingo Siempre me gustan nuestros matches, güey A mí no, güey Vete a la verga Es para que hacen 20, pinche naco Tú hiciste oper, güey Bueno No es cierto Van dos, danos JP Nada más que encuentre Bueno, van dos, dos Recuerden que JP ya está en el circuito Si Cazul gana Seguiría compitiendo contra Nito Y Mister L No, pero O sea, si Cazul gana Espera, ¿cómo quedó Adrián? No, ya perdió 2-0 Contra Mister L Sí O sea, quedan para entrar Este, Nito Que está contra Ciud Y el que gane de ellos dos Va contra L Son los tres contendientes ahorita Los tres contendientes de los cuales Cazul ya está asegurando algo En este séptimo lugar Pero si O sea, en el caso en el que Nito pierda Si Mister L pierde con Ciud Queda empate con Cazul En caso de que pierda esto O sea, es muy complicado Pero Sí, es mucho pedo Es mucho pedo Pero O sea, si Cazul pierde ahora La tiene difícil Porque aún hay otros dos contendientes Así lo leyó Pero era Backtrick, güey Pues ahorita JP viéndose bien Qué buen dash attack Creo que se quería pasar de Naco, güey No había notado la vendaja que tiene JP Sí, ya tiene una vida extra, güey Veamos si Cazul se puede componer Uy, qué buen frame trap Este edge guard es importante No, 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 ya lo mató Muy bien, muy bien JP se pasó de Naco un poquito Porque pensó que lo iba a edgegardear, güey Pues ahorita 36 no es mucho Además de que ya Arsene ya casi llega Sí O sea, esto está ganando ahorita Este Cazul Ahora está ganando Ahora está ganando Ahora sí está ganando Aguas, ¿por qué? Perdón No, ya perdió Counter, counter, counter ¡Oh, JP es Dios, güey! Al inicio no puede porque es intangible, güey Ah, yo no sabía, güey O sea, si lo hace muy abajo, güey Sí le puedes llegar ya casi a leche Pero si lo haces luego, luego del PK Thunder Del Rocket No va a jalar, güey ¿Qué pedo? JP Ay, no te quedo, güey Güey, Cazul Salió, salió Caja, güey Se está guameando, güey Güey, JP Ya había tenido chance de tequear ese pedo Sí, adelante, sí Creo que se soltó para hacerle algo, güey Por eso le... No, no ¿Quién, JP? Ajá, JP se soltó y le metió el backer y no esperaba el T Ah, así se pasa de imbécil Bueno, vemos a Cazul Ya casi con un pie adentro del circuito Sí, güey, ya casi tiene Arsene aparte Ahí yo lo campearía, güey Güey, es que, o sea, ahí está, güey Campea y ya... No, ahorita... Pero con la pura pistola, güey Ah, es que tú sí eres bien naco, güey ¿Yo? Sí, güey Cuando hay que campear, pinche... Juego de pistola ¿Y qué bueno que te la nerfaron, güey? Porque campeabas bien duro con eso, horrible, güey Mucho puto, güey Ya, ya perdió JP Ay, los engañé, güey Sí, no, ya es mucho daño, güey Ya, es mucho pedo, güey Pero cuéntate que JP sí es top naco, o sea, sí Se va a sacar un PK Thunder, güey, o algo así Ajá, sí, güey Se va a sacar un Rocket en su siguiente vida, güey Va a sacar un Rocket, güey Ese pedo estuvo muy perro, güey El dragón de upper, güey Porque lo hizo el turn around, güey Porque hizo el turn around, güey Dragón de upper al turn around grab, güey Estuvo bien No, mames, Kazul Ay, Kazul no la ha hecho quedó Kazul no la ha hecho quedó, güey O sea, Kazul es el que tenía menos porcentaje y está choqueándola Que no salga, que no salga, güey Sí, no, ya segura ahí, güey No, qué mala space Ah, no, ahí eran unos match, ¿no? Sí, güey No, mames Güey O el fin dirigido abajo, güey Güey, ve que se está pasando el acto, güey No, mames Es que si JP hace que se pase, le pega a Kazul y pues el down deal de Kazul no le va a hacer nada, güey No se va, no se va, güey No, pues no, güey, está con el City Ya Ah, ya, ahora sí, güey Ah, muy buena por parte de Kazul Kazul, con un pie dentro del circuito Todavía no, todavía no Tiene que jugar el que gane de Nito y Ciude O sea, sí, pero Pero ya está más cerca, está mucho más cerca Las probabilidades crecieron un chorro nada más de subir un puesto ahorita, güey Ve su sonrisa, está muy feliz Digo, y además, o sea Digo, no quitándole hype a esto Pero de los tres que están compitiendo para el pase directo, güey ¿Él es el que no entraba? No, o sea, de los tres, según yo O sea, en el ranking, güey, por la posición de hoy Ya se consigue en su pase también Por ejemplo, Nito, güey, está hasta arriba en el ranking Ah, sí, Nito, obvio, sí, entra, güey Si pierde ahorita, Nito ya entró, güey Nito ya está dentro El pedo, yo sabía que era Kazul ya que sí estaba abajo Adrián Kazul Y Jacob Pero es que Adrián perdió, pero una buena posición, güey Así que igual y queda dentro del circuito por pase No sé Yo esperaría que sí, güey Manda, eh Manda 72 mil a Cinder Sí, güey No están disponibles, nosotros no Estamos ocupados, ¿no? Sí, güey, al Chile sí No, pues yo no quiero jugar ahorita Yo quiero jugar después Para cerrar con broche de oro La primera ronda de Top 8, ¿no? ¿Qué tenías una manchita, amigo? No, 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 güey A la verga, Mixo A la verga, güey Mixo tiene más llantita de la que parece Así era yo antes, güey Kazul Ya casi en el circuito, amigo Muchas felicidades, güey O sea, todavía Ya casi No, no, no Falta Mr. L Y Nito, güey Te pueden chingar el pase Así que aguas Pero de tu lado ya estás Tú eres el que está más avanzado ahorita, güey O sea, tú ya estás O sea, tú ya estás...